Acudió a la Copa del Mundo de Corea y Japón, todavía en calidad de futbolista europeo. Entró de cambio al minuto 79 del primer partido contra Croacia, aunque fue solo para cerrar el marcador y apretar la marca en la media cancha. Frente a Ecuador se quedó en la banca, ya que el vasco Aguirre tenía plena confianza en Jared Borghetti y Cuauhtémoc Blanco. Este par le pagó de manera espectacular en el último juego de grupos, forjando una obra de arte que firmó el delantero de Culiacancito. Juan Francisco entró de cambio al 80 y 3 minutos después perdió la pelota en media cancha, lo que terminó en el saque de manos que desconcentró a la saga mexicana y que Del Piero aprovechó para empatar los cartones. Esos fueron sus últimos instantes en Copas del Mundo, ya que no fue requerido en la vergonzosa derrota nacional ante los Estados Unidos, quienes aprovecharon del exceso de confianza y vacunaron a los nuestros con un histórico 2 por 0, que nos dejó en el cuarto partido por tercera vez consecutiva. Cuando la prensa le preguntó por qué no había jugado más minutos en el mundial, la respuesta de Paco fue, pregúntenle a este güey, refiriéndose claramente a Javier Aguirre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.